Continuamos nuestro recorrido por los principales barrios de la ciudad para conocer cuáles son sus problemas. En Santiago del Mayor, el que señalan los vecinos, es el soterramiento de las vías por la llegada del AVE. Como cada martes a las 7 de la tarde, se concentran en el paso a nivel para parar al tren como protesta. Y es que cuando les preguntamos a los vecinos cuál es el problema más importante del barrio, todos están de acuerdo. Yo pienso que el tráfico es el principal problema por el tema de la vía. Hombre, el paso a nivel es uno de los principales, por supuesto. El principal problema es la vía del tren, el soterramiento de la vía. Según la plataforma ProSoterramiento, 60.000 vecinos se ven afectados a diario por este paso a nivel, sin contar los de pedanías cercanas que también recorren este camino. Cada vez que pasa un tren, la barrera baja, el tráfico se para y hay que esperar a que pase el tren. A nivel del tema del coche, aún así yendo andando también, por todas las partes, nos afecta a la gente que vivimos por allí cerca bastante. Yo básicamente cruzo todos los días porque mi familia está al otro lado del avión. Si esta parte estuviera soterrada, yo llegaría al Carmen en 5 minutos. Al Carmen en llegar, pues igual el cuarto de hora, 20 minutos. Afecta negativamente a muchos comercios de la zona y al fin y al cabo eso es lo que importa, que está la cosa mal. Y nos quieren poner los muros, pues imagínate, los que estamos aquí y vivimos de aquí, tenemos que cerrar nuestros pequeñitos comercios, porque nosotros vivimos del barrio, de todos los alrededores, y bueno, ya en tema de institutos y sería un desastre, nos quieren dejar que ir en un barrio veto. Y yo para ir al centro de salud del infante tengo que venirme al paso nivel y cruzar cuando en línea recta, pues podría, nada, en dos minutos estaría en el centro de salud. Por eso para ellos solo existe una solución, que se respete el proyecto inicial de 2006, por el que el AVE llegaría a Murcia soterrado en su totalidad, incluyendo la estación, lo que eliminaría los posibles accidentes y facilitaría el tránsito al barrio del Carmen y viceversa. El soterramiento sería lo ideal, que como por ejemplo tenemos en Elche hace ya 50 años que tienen soterrado lo que es el tema del trito y eso y nosotros a la fecha que estamos y que todavía estemos así, que quieran poner un muro, es vergonzoso. Pues como siempre se ha dicho, un buen soterramiento y como esto estaba planificado, pues hacer un paso de peatonal, como estaba esto en su día probado. Pero bueno, ahora mismo, a día de hoy yo tampoco sé lo que va a pasar aquí, porque como nos engañan y nos dicen cada día una noticia. La mejor solución sería que fuera todo soterrado, que hicieran lo que en un principio, pues soterrar la estación como cumplimiento del convenio del 2006, que era lo que todos estábamos esperando, la estación soterrada. Yo prefiero que soterren el AVE, si ese es el kit de la cuestión prefiero que lo soterren. No podemos aceptar que se transgreda un acuerdo que se tomó entre las tres administraciones y cuando se habla de que no hay dinero, no lo aceptamos, porque Fomento está haciendo grandes inversiones en todo el Estado. La plataforma por el soterramiento ha encontrado apoyo en los grupos de la oposición, pero no en el ayuntamiento al que pidió hace una semana que se involucrara en la revisión del informe de impacto ambiental. Del ayuntamiento no tenemos respuesta. Estamos hablando con los grupos políticos de la oposición, que son los que hemos conseguido llegar a mociones y acuerdos que muchas veces han sido por unanimidad, otras veces no han sido por unanimidad. El proyecto actual, provisional, según la Administración Central, es un soterramiento parcial, es decir, soterrar los pasos a nivel actuales, pero mantener el paso en superficie del AVE en el resto, obligando a los vecinos a seguir cruzando por esa zona. Las obras mantendrán inutilizado este paso durante siete meses.